Un hombre quedó aprendido por la Policía Nacional tras intentar ingresar en el domicilio de su expareja y causar destrozos en Coronel Bogado. En este caso de aprehensión registrado en Coronel Bogado. Muy buenos días, es así el día de ayer, personal de la Comisaría Sexta Coronel Bogado comunicaron una aprehensión de persona por supuesto hecho de violencia familiar, ocurrido siendo las 01 horas en la vía pública del barrio Santa Rosa de la ciudad de Coronel Bogado. Se trata de César Augusto Rodríguez Alfonso, paraguayo soltero de 39 años de edad, resultando víctima Cintia Lorena Villalba Gómez, paraguaya soltera de 39 años de edad, expareja de la víctima, ambos domiciliados en el citado barrio. Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica, recesionó la oficina de guardia, por lo que los intervinientes acudieron al lugar, siendo recibidos por la víctima, quien alegó que se encontraba en el interior de su domicilio en un momento que llegó su expareja y en actitud agresiva empezó a violentar las ventanas de la casa y así también intentó ingresar en el lugar. Posteriormente los intervinientes procedieron a la aprehensión del citado ciudadano en la vía pública y traslado hasta esa comisaría para el procedimiento de rigor. El hecho fue comunicado al agente fiscal Rodolfo Colmán, quien dispuso que el aprendido permanezca en esa comisaría. ¿Su oficial el aprendido cuenta con antecedentes? No, el mismo no cuenta con ningún antecedente. ¿Según la víctima no sería la primera vez que pasa este tipo de hechos? Así mismo es, que no sería la primera vez. El agente fiscal Rodolfo Colmán dispuso que el aprendido quede en la dependencia policial de esa zona a cargo de la unidad fiscal.